David, tenemos la historia de los animales en Siloé. Cuéntenos, el bueno que pasó con este perro. Bueno, compañeros, buenas tardes. Este perro que tenemos aquí presente se llama Lucas, pero el dueño anterior me decía Nerón. Bueno, pues ahí pasa que este perro, vamos acá porque él me quiere a mí como dueño, porque el perrito, pues ahí pasa que este perro, y es que yo hace tres años voy a rehabilitar un joven, Javier. Javier es un joven que vive en el barrio Paraíso, al lado de la casa de Villa Meda, y entonces la familia me llama para rehabilitarlo a él, orientarlo porque tiene problemas de consumo, sustancias psicoactivas, y entonces él me dice que él quiere tener responsabilidad con su propia vida. En ese tiempo, yo le digo, viejo, ¿qué quiere que lo acompañe en la vida para que usted se sienta seguro? Me dijo, yo quisiera tener un perrito. Entonces yo le dije, Javier, si querés tener un perro, con un sencillo consigámoslo. Entonces, a los dos días que fui a darle nuevamente la terapia, salió con un cachorro. Y a este cachorro le pusimos Nerón. Pues ahí pasa que Javier hace un proceso, se le presentan situaciones como aquellas personas que están intentando salir de las drogas, y que quieren cambiar su vida, y entonces recae. Al recaer, yo le digo que él tiene que internarse en un espacio, ¿no?, en el cual él necesita estar interno, porque realmente la situación personal de él es muy difícil, porque él tiene una situación social, familiar y personal, entonces él acepta. El perro, al quedar en la casa de él, la familia decide echarlo a la calle. El perrito con tres meses, ella, de grande, la familia lo ve muy intenso, muy calzón, muy aburrido, y entonces dice que se largue el perro. Precisamente el proceso era Javier, el perrito, y yo. Entonces cuando Javier dice que se va para la fundación, el perro queda sin hogar. Entonces, ahí pasa que yo le digo a la familia, no voy a denunciar el perro, que el perro no tiene la culpa, yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Entonces, la gente dice, ¿cómo así se lo va a llevar? Y yo le digo, sí, el perro no hay que echarle a la calle, el perro también es un serviviente y necesita que lo ayudemos, entonces que ayudamos a los otros, vamos a morir, ¿o qué? Vamos y le damos comida, terapia, tencho y te la frente al otro, y el perrito lo tiramos a la calle. Entonces, decido traerme el perro para la casa de David. Y este bendito perro era calzónsísimo, acabó con todo, y ella me echaron con perro y todo a la calle. Entonces, me dice mi esposa, bueno, ¿y el perro? Con nosotros. David, por Dios, bendito que ese día le dije el perro. ¿Por qué? Porque sea como si usted tiene hogar, tiene casa, tiene techo, y así yo me largue de aquí, a mí me toca la limpieza, por usted y por la niña. ¿Cierto que sí? Pero este animal, ¿quién va a responder por él? ¿Qué sucede y pasa que yo he dejado raíces en mis hijos, porque yo tengo hijos más, ya mayores? Pues llega un hijo, que yo me vuelvo a la casa de él, y le digo hijo, pasa esto y esto y esto. Y dice, papi, muy sencillo. Pues yo aquí tengo dos perros, pero yo me encargaría de Nero. Yo me encargo del perro, y él le puso boca después. Yo me encargo del perro, y... Y usted vuelva a la casa, le suelva con su esposa nuevamente, le suelva con Yuli, y ya. Y entonces yo le dije, pues bueno, sí, entonces yo voy y resuelvo un conflicto. Vuelvo con mi esposa, mi hija se sacando del perro. Pero como este bendito perro, de la tan cansonita tremendo, aquí lo tenemos. Y yo le digo, pues bueno, después de tres años, vuelvo y me encuentro con Javier, y le digo, Javier, ¿qué de tu vida? Me dice, no, súper bien, mi hija me he rehabilitado, una cosa y otra. Entonces yo le digo, Javier, yo tengo el perro. ¿Qué me vas a contar? ¿Cuánto que tenés ese perro? ¿Dónde estará el perro? Pues hoy, le estoy haciendo público que el perro, lo hiciste. Neron, Lucas. El perro que ha hecho echar a dos seres humanos de la casa, pero todavía se mantiene si lo es. Y entonces, ¿qué pasó? Venga pa' acá, papi, venga. Venga, niño, venga. ¿Qué pasa? Después del tiempo, venga. Venga pa' acá. Después del tiempo, el tipo me dice, el perro vive, David. El perro vive, porque el perro también tenía un montón de vida. Aquí tenemos a Lucas. Callejero con los perros de Siloé. El perro, el perro sigue siendo viejo. Y el amigo, mi hijo, ¿viste? ¿Y él llega todos los días donde tu hijo? Claro, se pone de la caña cada rato. Va arriba para la ropa. Y anda, y este. Pero el perro, vive en Siloé. ¿Y Javier dónde está? Y Javier vive en paraíso. ¿Qué vendrá del anexo de este video? Hablaremos con Javier y él nos contará la historia del perro. Listo. Entonces, vamos a hacer un recuento de fotografías viejas del barco de información. Para que la gente que está en el exterior recuerde a Siloé. Los dineros. Los de las cosas muy antiguas de Siloé. Uy, este perro sí es un cáncer. Y vamos a hacer una tomita del perro aquí en la calle, en el barrio de Corteo. Y hacia dónde tiene que ir todos los días porque mantiene en la calle. Va por aquí, por la cañada, arriba a Tierra Blanca. Vamos a hacer una tomita aquí rápida. De hacia dónde se dirige el perro. Ahora más rápido cuando ya el mono se vaya para la casa. Porque el perro que hizo echar a dos seres humanos de la casa todavía se mantiene y vive en casa. Este es Siloé, si me llamo el Siloé para que se entere.